La Central Deportiva Buenas noches, aquí Agustín Barón y estamos en vivo para Cadena 3 y la Central Deportiva El grito del final creo que, bueno, sintetiza a los seis meses que tuvo que esperar la gente para poder festejar de local Te quiero preguntar a tu entender por qué crees que hoy Colón sí pudo gritar esta victoria, pudo festejarla Y cuánto sirve también, para ustedes como cuerpo técnico, pero sobre todo para el cliente, gracias El equipo venía jugando bien de hace cuatro o cinco partidos Habíamos jugado mejor que los contrarios, no nos habían cobrado penales que eran recontra penales Eso es el motivo por el cual no habíamos ganado anteriormente Después nosotros teníamos que mejorar en el último cuarto de cancha Creo que hicimos un muy buen arranque de partidos Contra un equipo que juega bien, que tiene muy buenos jugadores, chicos con muy buen pie En el primer tiempo hubo lapso Donde ellos tenían malas pelotas porque tenían superioridad en el medio que se cerraba Fernández Después del segundo tiempo lo corregimos Y tuvimos los primeros veinte, veinticinco minutos Cuatro o cinco jugadas como palombría del marcador Después ellos encontraron ahí en un error nuestro el gol Ellos tenían la pelota, nosotros contragolpeábamos Pero me parece que es completamente justo el resultado ¿Qué falta para no sufrir en el final? ¿Defender de otra manera? ¿Qué es lo que vos ves que falla para igualmente de otra forma en los partidos? No, el fútbol del contrario también juega No jugaba solo El contrario tiene virtudes, tiene movimiento Tiene recambio de jugadores importantes, muy explosivos Y nosotros podríamos haber ampliado el 2 a 0 Tranquilamente en los primeros veinte minutos, veinticinco minutos Nos falta el último pedacito, que es lo que digo yo El último pase a los dos delanteros Si no, recurrimos mucho Recurrimos mucho, perdón A esos arranques de Pirotti Que a mi entender está atravesando un momento extraordinario Para mí debe ser el mejor de su carrera Tipo, buenas noches Matías Loroquice para NT10 Preguntate si cuando llegaste a Colón Te imaginabas este Ramón Ávila, ¿no? Que es letal, que aparece, que convierte Que le marca el camino a Colón Y después preguntate por los dos nuevos que ingresaron Por Vega y por Galván Muchas gracias Ramón no estaba bien Era completa, aparte se ve En la cancha no se miente Se veía que no estaba bien Se puso bien con el correr de los días Cada vez mejor Y él es gol Jugamos mucho mejor cuando jugamos corto Y él no tiene que hacer trayectos largos El equipo lo encuentra más fácil Que cuando quedamos largos en segundo tiempo Y él tiene que correr trayectos largos A él le viene bien que nosotros juguemos más corto Con respecto a Vega Y a Galván Jugaron los dos un partido Correcto para mí Y bueno Tienen que tratar de De seguir mejorando Como todos los demás Mateo Borsato Estamos en vivo para Aérez de Santa Fe Te consulto ¿Cómo lo viste al equipo después del partido físicamente? ¿Y con qué vestuario te encontraste? Bueno, después de haber ganado por primera vez en el año Aquí en la cancha de Colón Bien, tranquilo Con la tranquilidad Porque nosotros veníamos De hacer muy buenos partidos Que no No habíamos coronado con puntos Pero el equipo estaba jugando bien Para mí Y de rato muy bien Habíamos superado a la gran mayoría de los rivales Salvo gimnasia Y el primer tiempo de Huracán Después superamos a todos los rivales que Que hemos jugado Y nos faltaba esto De concretar las situaciones Y Y que faltaba eso Nada más al equipo Tipo Alejandro Benito Del E9 de Santa Fe Quería preguntarte Por el aspecto físico Porque uno Ha visto que el equipo Fue evolucionando ¿Hoy está preparado Para jugar partidos De manera más intensa? Creo que está demostrado Dentro del campo de juego Que El ritmo de cuando llegamos a hoy Es completamente diferente Me parece a mí Es completamente diferente Se juega el ritmo Argentino Es muy difícil jugar en la Argentina Y si no estás bien físicamente No podés jugar No se puede jugar Los profes han hecho un muy buen trabajo Y me pone contento Y me pone contento Que los chicos Estén todos parejitos Entra uno Entra el otro Y están todos parejos Tipo En relación a eso Que mencionaba el colega De la parte física El desafío es Que el ritmo Sea el mismo Durante No digo los 90 Porque es complicado Pero unos 80 Unos 65 Para que Cuando se puede Y después Hay que manejar los tiempos También Cuando Tener la pelota Manejar un poco más De pausa Tener un poquito Más de posesión Defenderse con la pelota Pero bueno Todo lleva su Su tiempo Hoy Ellos no No me acuerdo Que hayan tenido Salvo la ocasión de Prato Me parece En el primer tiempo El cabezazo De Una peña adelante Y la La cabecea Gianetti Después del segundo tiempo No me acuerdo Por ahí Que hubo Jugada Y no Pero ellos Tenían la pelota Pero nosotros Teníamos muchos pasos Para contragolpear Y Lo habíamos hecho bien Y en esa pelota Ellos encuentran Un pase filtrado Al interior derecho Y él Habilita Prestiani Y Prestiani Hizo Un muy buen Muy buen gol Pico Vuelvo venir Bueno Santiago Pérez Para la red Santa Fe Vuelvo venir remarcando Que Colón ha mejorado En la parte física En lo futbolístico Pero que siempre Le ha faltado Esos tramos final Y además Ha sido perjudicado Por algunos arbitrajes Hoy Colón Se lo vio La verdad Correcto En la mayoría De las líneas Y ha conseguido Una victoria Importante Porque ha sabido Sufrir también ¿Cómo te vas hoy A tu casa? Bien Con la tranquilidad De Nosotros estamos tranquilos Uno sabe De las ansiedades Que tiene el hincha De las necesidades Que tiene el club Pero El trabajo Necesita tiempo Lo que sea O plantar una planta Y de hoy para mañana No te da fruto Requiere su tiempo Es una cosa Poner un negocio Y vos Necesitas un tiempo Y en el fútbol Es lo mismo Es un juego Precioso El más lindo Que puede existir Pero vos necesitas Movimiento Relevo Un montón de cosas A mi entender Estamos muy sólidos En En defensa Muy sólidos Y Y me pone contento Porque tanto Paolo Como Delgado Como Como Garce Y Chico Son excelentes Profesionales Y se merecen Estar en este momento Que están pasando ¿Qué tal Pico? ¿Cómo te va? Gastón Chalzar Para Radio BN Justo a ese punto Quería ir Volviste A encontrar A la defensa Campeona De Colón Porque esta es la base Había que trabajar ¿De dónde? Hablaste de los No También Del funcionamiento Del equipo Anteriormente Lo agarraban Muy abierto A ellos Y siempre Se recae Sobre los centrales Pero hay que ver Que cómo le llegan Tanto cuando Jugo Chico Adelante De los centrales Y hoy Kili No los enfrentan Mano a mano Con tanto campo Y espacio Y eso Es importante El trabajo De Perla El trabajo De los volantes Para que no le lleguen Con mucho campo Y que tengan Que defender Con campos Muy grandes Eso Es mérito También De los volantes Que Hacen que le lleguen Bastante Heridos A ellos Néstor Quedan Algunos días Te quiero preguntar Cómo van a trabajar Justamente De cara al partido Del miércoles Por Copa Argentina Y en relación a eso Vos dijiste en la semana Que mejor esté Evacuar Una frase Que nos venía diciendo Cómo terminaron Justamente Los jugadores Bien 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 Erick Anduvo con un dolor De estómago Y después Le dolió un poquito El cuándice Por eso Veíamos que se Agarraba Que se yo Y después Por lo menos Hasta ahora No sé nada De nadie No me comunicaron Nada Pero Estaban bien Creo Néstor Les voy a poner Todo lo mejor El miércoles En principio Sí Como ya les dije Que van a jugar Lo que mejor estén Y va a ser la base Del equipo este Que está jugando Tipo Te queda hasta el jueves Para ver Esa bendita Y famosa incorporación Bueno Manejábamos Algunas cuestiones Que da un ofrecimiento A un chico De la reserva De Racing Bueno Que no sé su nombre El chico juega de 5 Nosotros tenemos 5-5 Y no estás buscando eso Aparte Pero Te quería preguntar Si hay un chico Que juega de 5 Tenemos 5-5 O 4-5-5 En esa posición Estamos Hacerle gastar Un dinero al club ¿Te ofrecieron Alguno que te interese? ¿Considerás que hay Disponetario? No, no me ofrecieron A nadie Solamente Yo pedí referencias Me hablaron Muy bien del chico Pero en esa posición Tenemos Nosotros necesitamos El que enlace Pero que sea diferente Si no es diferente No Tipo Recién destacabas El trabajo De Santiago Piero ¿Qué viste Cuando llegaste En él? Porque Más allá de que Estaba insinuado Era como que Costaba encontrarle El puesto ¿Qué viste en él? ¿Por qué te inclinaste Por esa posición? Y quería preguntarte Por Valdomero Perlaza También Creció mucho En el segundo tiempo Hablaste ¿Tuviste que ajustar Algo ahí? Corregimos 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 ahí En el medio Porque estábamos Recuperando la pelota Muy atrás Y ahí Perla jugamos Un poquito más Más adelante Porque Prato Hacía el equipo Muy largo Yéndose Arriba de gols Entonces dijimos De achicar un poco más Y Perla Robó muchas pelotas Está muy bien Perla físicamente Y Me preguntaste ¿Qué es Nosotros Las veces Jugamos con Pierotti O contra Pierotti Lo veíamos Que necesita Espacio para correr Si nosotros Lo hacemos Correr mucho Para atrás Lo desgastamos Y no llega Al área Porque no Es de marcar No llega A tu área Ni llegaba A la otra De esta forma Tiene mucho espacio Para correr Y aire Para correr Para allá Y por Lo que También Para destacar Es la pelota parada O sea Es el segundo gol Que se convierte En un tiro de esquina Algo que a Colón No le sucedía Hace mucho tiempo En cada una Da la sensación De que Colón Está cerca Ahora se sumó Erick Para ejecutar El otro día Pegó un tiro En el travesaño Imagino que con eso También estás conforme Si Erick Le pega muy bien A la pelota Yo no sé Por qué No se animaba A patear No tengo idea Porque le pega Muy bien Con las dos piernas Pero con la derecha Tira centro Pesado Fuerte Y ayer En el entrenamiento Le dije Bueno Va a patear Bolo Tiro libre Y me miró Como Como Va a patear Bolo Tiro libre De costado Le pega bien Le pega medio Peine interno Y la pelota Va pesada Va bien En principio De acá De acá El miércoles Mañana Entrenamos A la mañana El domingo A la mañana El lunes A la mañana El martes A la mañana Y ya nos vamos Para San Nicolás La central deportiva La central deportiva La central deportiva ¡Gracias!